8.000 toneladas de asfalto han sido colocadas en la zona norte de Anzuategui en el marco de la fiesta del asfalto. La coordinadora del plan, Jaqueline Farías, destacó que antes del mes de diciembre estiman haber recuperado gran parte de las arterias viales en la conurbación de la entidad. El presidente Chávez vino el día 12 de julio y decretó la fiesta del asfalto. La fiesta del asfalto se hace realidad hoy en Barcelona con 7.863 toneladas de asfalto colocado. Un trabajo en equipo, un trabajo con un solo gobierno, el gobierno de Chávez, trabajando en Barcelona y Puerto la Cruz. La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte Terrestre, Rosana Sánchez, destacó que este plan de asfaltado está dando prioridad a las zonas populares de la región. Nos encontramos bien contentos de que hoy día la fiesta del asfalto se haya extendido más allá de las calles de Caracas. De verdad, aquí seguimos trabajando. Les puedo decir que hemos trabajado en la avenida Tronconal 5, en la Rotary, en la Tronconal 3, en la calle 12 y en la calle 11 de Tronconal. Seguimos trabajando para ustedes y aquí estaremos todas las semanas dándoles el balance. A través de la página web www.fiestadelasfalto.com y del Twitter Barcelona Asfalto, las autoridades informarán a diario el avance de la obra y los lugares que están siendo atendidos. Gracias por ver el video.